La empresa hidropacífico S.A.S.P. ha informado que este viernes se ha suspendido el servicio de agua en algunos barrios de la ciudad, especialmente en la Comuna 12, para poder efectuar mejoramiento de tuberías y reparación de algunas fugas. Con motivo de la reparación de algunas fugas y daños presentados en las tuberías, este viernes 5 de diciembre se ha programado la suspensión del servicio de agua potable desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esa actividad que comprende la reparación de elementos desde la salida de la planta Esclaviriti incluirá taponamiento de 11 fugas, mantenimiento de las válvulas de Matías Mulumba y El Éxito. Para cumplir con la programación se afectará el servicio en los siguientes sectores. El Triunfo, Nueva Granada, 12 de Octubre, Ciudadela, Prisas del Mar, Prisas del Pacífico. Hará normalidad en presiones y horarios del domingo desde las 2 de la tarde. Se atenderá la zona con carro tanques. En Las Palmas, El Ruiz, Cabal Pombo y La Libertad, el servicio se normalizará a partir de las 3 de la tarde del sábado. Carlos Holmes Trujillo, El Progreso, Los Álamos, Camilo Torres, Parte Baja. El servicio se establecerá a partir de las 1 de la tarde del sábado. Independencia, Turma Yayala y Camilo Torres, Parte Alta. El servicio se normalizará el domingo al mediodía.